¿Es cierto que vas a conseguir duplicar literalmente tu patrimonio en solo un año? Sí. Hay mucha gente que está intentando entrar al mercado de formaciones de trading que dice Enrique no tiene idea de trading, es muy mal trader, yo soy mejor trader. Le digo, ya majo, pero a ti no te compran, me compran a mí. El lugar al que has llegado es gracias a todos y todas las personas que hemos pagado los impuestos en España y que por eso estás donde estás. Bueno, yo me he educado en un colegio privado y tengo sanidad privada, o sea que creo que no es así, pero igualmente con lo que he contribuido probablemente haya pagado la sanidad. Hay la educación en mucha gente. ¿Te va también en el trading? ¿Por qué te pones a enseñar? ¿Sigue con lo que estás haciendo? Lo primero, si dices que si te va bien con el trading para que vendes cursos es porque eres un ignorante, porque no entiendes que en el trading, en el mundo de las inversiones generas una rentabilidad proporcional al dinero que tienes. Yo considero que los impuestos son un robo, porque al final estás, el que más trabaja está pagándole la vida al que menos. Vive mejor el que no trabaja que el que trabaja. O sea, yo he tenido negocios físicos en España que me decían, tío, es que para cobrar 1.200 euros cobro el paro. Yo creo que hay mucha gente que ha ansiado tener dinero y que al ver que no lo tienen, odian al que lo tiene. Cualquier tío de izquierdas que gana pasta se termina siendo de derechas. Enrique Morís, ¿a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Me dedico al sector educacional porque creo que es muy buen negocio para empezar. Mucha gente piensa que es muy buena gente, se dedica a ayudar a la gente y es una ONG. Me dedico a ello porque es un muy buen negocio y además porque creo que es muy satisfactorio el poder ayudar a la gente de verdad. O sea, no digo a hacerse millonarios, no es lo que vendo, sino a que vean un poquito mejor. Creo que es algo que llena mucho. Enrique, ¿tú eres millonario? Sí. Vale, pues vamos a hablar de cómo te has hecho millonario. Cuéntanos tu camino, que te vemos aquí sentado, bien trajeado, buenos complementos. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, yo vengo del hacer como las hormigas, de miga a miga, desde hace muchos años, muchos años. Atardé mucho en hacerme millonario, no fue de la noche a la mañana, que sé que es una historia que quizás vendería más. Me he hecho rico de la noche a la mañana con las criptos y tal. Mi historia no es la del pelotazo, sino la de trabajar mucho desde que tenía prácticamente 17 años, que empecé los negocios online, hasta ahora que tengo 30. O sea, trabajar y he pasado por todas las ramas, marketing digital, afiliación, e-commerce, suscripciones, premium, infoproductos, inversiones, Amazon, todo, absolutamente todo. ¿Cómo descubres este mundo? Siempre he sido un poco friki desde niño. Siempre lo pasaba mejor en el ordenador que en la calle. De hecho, yo creo que pisé la primera discoteca igual a los 24, 25 años. No era el friki, el típico friki tradicional, o sea, me gustaba por ejemplo deporte y tal, pero siempre me han encantado los ordenadores. De hecho, empecé a estudiar ingeniería informática porque yo creía que iba a ser algo relacionado con ordenadores. Lo que pasa es que luego encontré que era todo matemáticas y lo dejé. Pero siempre me ha gustado el mundo digital y tuve la suerte de empezar en internet, en el sector de los negocios de internet cuando era prácticamente virgen. Es decir, sabiendo montar una tienda online que en su época no era Shopify, que eran, por ejemplo, en WordPress o PrestaShop. Y sabiendo lanzar anuncios muy básicos en Facebook Ads, ya podías hacer dinero. O sea, pillé una época en la que era relativamente fácil porque había muy poca competencia. Y de ahí empecé a escalar, a exprimir todo lo que hacía. Iba pasando negocio a negocio, lo exprimía hasta el máximo. Y cuando veía que ya empezaba a decaer o que había más competencia, pues pasaba a otro. Y he tenido la suerte de encadenar 5 o 6 negocios buenos en los que ganaba bastante dinero. Ha habido, bueno, el otro día subiste historias de Instagram, una respuesta a un tuit que te ponían que el dinero era de familia. Y tú decías una respuesta muy graciosa porque contabas como una especie de cronología de que creo que en 2018 te haces millonario. Creo que luego consigues un patrimonio de 25 millones, no sé si el año pasado o hace dos años. Y que este año esperas doblar eso, ¿no? En solo un año. Es decir, en primer lugar hay dos preguntas ahí. En primer lugar, ¿en qué punto te encuentras ahora en ese aspecto, en esa cronología? Y en segundo lugar, ¿de qué círculo y de qué contexto vienes? Es decir, ¿vienes realmente de una familia adinerada, de una familia de clase media? ¿Cómo se ha pasado? Vale, bueno, lo mismo que antes. Podría vender que mi familia no tenía para comer, ¿sabes? Que venderían mucho más en plan la autosuperación personal y ahora de no tener para comer y comer arroz a millonarios. No es el caso. No es tampoco una familia que ya tenía mucho dinero. Simplemente una clase media no les ha faltado nada. A mí tampoco, pero no por suerte. Vamos, que si hubiese sido así tampoco creo que fuese algo de lo que a vergonzarse. No han tenido que poner ni un solo euro en mi proceso de emprendimiento ni tampoco he lanzado ningún proyecto que tenga relación con mi familia ni que me hayan ayudado en nada. Mi madre trabajaba en una agencia de viajes, mi padre trabajaba en un banco, familia normal, clase media y yo pues he estudiado en un colegio que estaba bien, educación privada y bueno, simplemente empecé desde cero pero con una familia que no le iba mal. Y de ahí pues empecé en el mundo de los conciliadores de los 17 años. Mi familia nunca me ha regalado nada. De hecho, yo tenía que ganar algo. Yo grababa vídeos para comuniones y demás, y los editaba con 17 años para poder ganar algo de dinero para tener los fines de semana. Y al final la gente entiendo que es lo normal. Si yo viese a alguien con un perfil como yo, a mí no me fuese del todo bien y viese a otro que le va bien, pues al final mi consuelo sería decir a este le ha regalado el dinero a su familia y ya está. Estoy tranquilo, porque no hay nadie que haya hecho algo más que yo ni me siento que haya hecho menos. Pero la realidad es que no es así. De hecho, hay cosas que yo ni siquiera cuento ni publico. Pero por ejemplo, a mi padre le he comprado el coche y se lo regalé yo. A mi madre su jubilación la he conseguido yo. A mi hermano, uno de mis hermanos le di yo trabajo. O al otro le he pagado el piso que tiene. O sea, hay cosas que no publico porque creo que no tienen sentido. Pero es más la ayuda que he dado yo a mi familia que la que he recibido. Por suerte. Si lo hubiese necesitado, no sería tampoco nada. ¿Y es cierto que vas a conseguir duplicar literalmente tu patrimonio en solo un año? Sí. ¿Y eso cómo ha podido ser ese de repente? Hay ciertos eventos que no puedo contar por la privacidad. Pero bueno, en resumen, he vendido una parte pequeñita de una empresa, de una de mis empresas, con una valoración muy alta. Entonces, además de lo que genero con los proyectos que tengo, pues he tenido la suerte de que dos inversores han creído en mi negocio y han comprado una participación de él. De hecho, lo firme hace poco. No puedo publicar quiénes son, porque son gente que prefiere mantener la privacidad, gente bastante conocida y tal. Pero bueno, he tenido la suerte de que un par de buenos inversores se han confiado en mí. Enhorabuena. Muchas gracias. Sí, es curioso, ¿no, Enrique? Porque nosotros que estamos en el mundo de los negocios online, y a ti te habrá pasado, nuestras empresas pueden llegar a generar mucho dinero, pero la mayoría dependen de nuestra cara. Sí. Es decir, tú has conseguido crear una empresa que no depende de tu cara y que vale muchísimo dinero. Exacto. Yo tengo diferentes formaciones, la que todo el mundo conoce Estradeando porque está asociada a mi imagen, pero tengo otras muchas que no dependen de mi imagen. Y de hecho, arranqué el proyecto de esa manera. No lo arranqué porque yo empecé con Estradeando, pero enfoqué o encaucé el proyecto así, precisamente con el objetivo de poder, en el día de mañana, poder venderlo a un fondo, a un fondo o a un gran inversor, porque al final, cuando dependes de tu cara, pues no te van a comprar. Claro, porque yo si mañana me muero, pues el proyecto se va a tomar por saco y han podido pagar un dinero que no vale para nada o simplemente porque hay demasiada concentración. Todos los ingresos dependen de mí. Si yo mañana decido irme, ellos se quedan sin ingresos. En este caso, la empresa que tengo, el proyecto eLearning, tiene muchas gentes que son imágenes de diferentes formaciones con diferentes verticales y que me ha permitido que genere cierto interés para fondos de inversión y demás. Otra cosa que quería comentarte cuando hemos hablado del tema de la familia, Sergio, yo lo hemos hablado muchas veces, que no sé hasta qué punto es tan fácil nacer en una familia muy adinerada, sobre todo por la ambición. ¿Tú alguna vez estás parada a pensar de qué hubiera pasado si yo hubiera nacido en una familia adinerada? Si hubieras tenido esa ambición, esas ganas de el estar inquieto que nos has comentado antes. Yo sinceramente creo que para mí sería una putada, porque al final, incluso aunque te vaya bien, estás siempre bajo la sombra de, le va bien porque es hijo de, yo que sé, por ejemplo, la hija de Amancio Ortega. O sea, nadie le da el mérito, el mismo mérito que a Amancio Ortega, aunque en realidad no sabes si tiene ese mérito, si es una estupenda empresaria emprendedora o simplemente que es la hija de su padre. Yo tengo buenos amigos que son hijos de empresarios top, pero que ellos, yo conociéndolos, digo, hostia, es que este tío es un crack. No es porque sea hijo de su padre o porque su padre a ella regaló nada, sino porque es muy bueno. Entonces, para mí, yo creo que hubiese sido una putada, porque a mí también, que la gente valore el éxito que has tenido, es algo que, lógicamente, llena mucho. Y creo que si hubiese sido hijo de alguien con mucho dinero, que le hubiese ido muy bien, pues creo que no hubiese tenido el mismo mérito de cara, quizás, a la gente. Para mí, seguramente sí. Hubo, bueno, yo creo que entrando en un tema un pelín más polémico, hubo un tuit que se te hizo muy viral, que fue un tuit de la propina. Y luego, al final, resultó que era una estrategia tuya. ¿Hasta qué punto era la estrategia? ¿Hasta qué punto era una casualidad que se dio una estrategia de marketing brutal? Cuéntanos cómo viviste tú desde dentro de ese proceso, cómo surge y cómo fue tu proceso de pensamientos para decir, vale, esto voy a aprovecharlo a que sea un tren viral. A ver, yo, cualquiera que me siga en Twitter, yo no recomiendo a nadie que me siga en Twitter porque seguramente le caeré fatal, ¿sabes? Yo lo que publico, yo de verdad lo publico, por ejemplo, en Instagram o a lo mejor en YouTube, pero en Twitter voy a dar caña, o sea, para intentar viralizar y de ahí, pues, que ocurran cosas como esta. O sea, entonces, yo no es el primer viral que hago. Hago mucho, lo que pasa es que este se fue de las manos. O sea, pero que estaba preparado, pues al final, preparado como tal, es decir, no me fui al restaurante y aposta, formé allí la pelea para que luego publicarlo. O sea, simplemente ocurrió, lo publiqué. De hecho, lo publiqué, ocurrió un viernes por la noche, lo publiqué en Twitter y vi que no se hizo viral. Me levanto a la mañana siguiente y digo, no se ha hecho viral, lo borro. Y lo volví a publicar al día siguiente y ahí es cuando tiró. Entonces, que estaba preparado, lógicamente, con ciertos detalles cuidados, como que hablo de la propina, pero luego enseño el ticket, o sea, son cosas que sabes que se van a hacer pirales porque van a generar respuestas normalmente de gente, de haters. Pero es todo un poco irreal porque en realidad el problema no fue que no hubiese propina. De hecho, íbamos, creo que fueron ocho personas y yo fui el único que dejó propina. Lo que pasa que luego el camarero vino, oye, no habéis dejado propina, tal, o habéis dejado muy poca. Y claro, dijimos, a ver si nos has cobrado 500 pavos de servicio, creo que fueron 450. Y aparte te he dejado propina, digo, ¿qué quieres? Y nos fuimos y tal y dije, pues te probé a publicar que igual se hace viral. Y con la suerte o la mala suerte que se hizo viral y al día siguiente pues se publicó en todos los medios. También era verano que coincidió que no había noticias que publicar. para que la gente lo entienda era un ticket que salían 4.000 euros de ticket. Sí, exacto. Y dentro había 500 euros de servicio. Exacto. Y el motivo del tuit que tú pusiste era algo como, encima me ha pedido propina del camarero, ¿no? Sí, es como Marbella se ha convertido en lo que es ahora Ibiza, que es un engañabobos, que creo que es verdad. Después de pagar pues como 600 pavos entre servicio y propina que yo ya había dejado. Vale, entiendo. Y se hizo viral. Entiendo. Había muchos detalles que fomentaron que se hiciese viral. ¿Sabes? Por ejemplo, el IVA del ticket coincidía con la cantidad del servicio. Entonces la gente estaba diciendo que era mentira lo que yo había publicado y que en realidad eso era el IVA y no era el servicio. Cosas así. Y estaban en debate, ¿no? Sí, exacto. Y políticos, gente conocida publicando en los medios pero hasta el punto que salió en el Daily Mail, en el New York Times. ¿Sí o no? Sí, sí, una locura. A mí me llegaban... Pues yo tengo puesto en Google Alerts mi nombre, ¿no? Para estar al tanto de cuando hay webs que publican algo sobre mí y me llegaban de webs de China, de todo tipo de sitios de Asia, de países asiáticos, países árabes. O sea, era una puta locura. Pero fue algo que aproveché la situación y ya está. ¿Y el resultado fue? Eso es. Hostia, fue muy bien. Fue muy, muy bien. O sea, ahí fue cuando estábamos arrancando con la Academia de Inversiones y se generó un volumen de gente lista espera, yo no recuerdo, creo que estuvimos como cinco o seis meses dando entrevistas para la entrada. O sea, fue muy, muy bien. Fue muy bien a nivel... No me esperaba que fuese así. Porque al final el tema es que se hizo viral algo que es muy complicado que se haga viral y es que no es nada malo. Entonces, sí, lógicamente, polarizas porque estás haciendo viral algo que a cualquiera que gane mil euros al mes y que vota a la izquierda le estalla la cabeza porque si este es un normado se ha gastado cuatro mil euros comiendo, que es con lo que se queda, ¿sabes? Y encima trata mal el camarero, que es con lo que se queda, que no fue así. Entonces, esos, vale, descartados y son los que me lo viralizan. Pero luego llegó otro segmento de gente que era, oye, gente que dice, oye, este tío, que además me titulaban el trader que se ha gastado, este tío es trader, enseña trading y encima le va muy bien porque se ha gastado cuatro mil pesos con la comida. Entonces, me generó un volumen de seguidores segmentados de gente que a mí realmente me interesa, que es gente que le interesa ganar dinero o gente a la que le interesa el lifestyle y tal que fue una puta barbaridad. O sea, fue muy bien. O sea, hablando del lifestyle, ahora que estamos hablando de estas cuentas de cuatro mil que a mí me parece que no tiene sentido, pero tú que estás en esos restaurantes, después de acabar la cena, ¿crees que ha merecido la pena? A ver, éramos ocho personas, tampoco es algo tan descabellado y, o sea, no es que yo publique todos los tickets de sitios a los que voy, se ha gastado mucho más. Lo que pasa es que no lo publico porque creo que es un poco sobrado. Esto lo hice porque fue algún caso en concreto del tío que nos trató un poco regular y digo, bueno, voy a aprovechar. Pero, a ver, hay sitios y sitios. O sea, tú al final lo que estás pagando es el sitio, cómo te sirven muchas cosas más además de la comida, pero hay sitios más caros, no te tienes que ir muy lejos. En Ibiza hay sitios que muy fácilmente tú puedes pagar 600 o 700 euros por persona y que además se come mal, ¿sabes? O sea, entonces hay de todo. Hay sitios que se comen bien, sitios que se comen mal, sitios como, por ejemplo, Novikop, que es un sitio que van a ver toda la Ibiza, que es así de comida así a ti que tal, que hay en Londres y otros sitios que te cobran 120 euros por un plato de arroz tres delicias, ¿sabes? Así, para acompañamiento. Depende del sitio, ¿sabes? Al final, si te lo puedes permitir, vas a un buen sitio, lógicamente esto no es para ir a comer un miércoles, un jueves habitualmente con tu novia, es para ir con amigos, pasarlo bien y ya está. ¿Eso llevas con talidad mensual de lo que gastas en estilo de vida y demás? No. Ni quieres, ¿no? No, no, porque al final, a ver, mi vida a día es trabajando, o sea, no os creáis que yo soy aquí el ambicería, aunque yo de lunes a viernes estoy trabajando 12 horas al día, lo que pasa que luego algún fin de semana que hago largo, que me voy un jueves por la noche y vuelvo el domingo, pues ahí, pues gasto lo que gasto y ya está. Lo paso bien, no soy tan descerebrado como puede pensar la gente. ¿Cómo es un día en tu vida? Me levanto a las nueve, ocho y media, nueve, y termino a las nueve y media vez y a lo mejor corto en medio para ir a entrenar una hora al día, más o menos, y poco más. Y luego, pues estoy con mi chica, veo una película, tal, y poco más. De lunes a viernes o de lunes a sábado, depende de... Joder, para que luego digan que ha sido fácil, ¿eh? Sí, a ver, también es que a mí me gusta, o sea, a mí me sacas de la rutina y me vuelvo un poco loco, estoy ya deseando volver a currar, pero también es que el proyecto en el que estoy tiene mucho trabajo y más ahora que tengo que rendir ciertas cuentas, entonces, es algo bastante sacrificado, pero que lo merece, está pagado. ¿Qué tal llevas el estrés y la presión ahora encima que tienes fondos detrás, bueno, o tienes inversión detrás? En general, la presión siempre ha estado, porque es un negocio que es complicado, o sea, en internet vender cursos está visto regular, ¿no? O sea, al final yo lo enfoco de otra manera, no es tanto el curso tradicional que te doy acceso a cuatro vídeos y hasta luego, o sea, yo lo considero otra cosa, otra cosa que es un proyecto más grande, pero, o sea, yo si he vendido una parte es porque estoy seguro que puedo cumplir los números que me van a pedir, entonces ahí estoy tranquilo, o sea, si hubiese engañado a alguien y le hubiese vendido, oye, que voy a facturar 50 millones de euros y sé que no los voy a facturar, entonces ahí estarías estresado, yo, los números dan, entonces ahí estoy tranquilo, pero bueno, tienes que cuidar un poquito más el negocio, ¿sabes? hay cosas que antes publicaría y ahora pues quizás tengo que cortarme un poquito más, pero bueno, bien, o sea, al final he buscado dos buenos inversores que no son el típico inversor, tiburón, que tapeta. ¿Y en tu vida, en tus últimos 10 años ha habido un gran volumen de estrés por ese volumen de trabajo? Sí. ¿Cómo lo has sabido llevar? Hostia, muchísimo estrés, muchísimo estrés, aprendiendo a llevarlo, o sea, mi novia, por ejemplo, dice, hostia, es que nunca te estresas, nunca estás con ansiedad, nunca te digo, estoy acostumbrado, porque en mi día a día es ansiedad, estrés, problemas, como cualquier negocio grande, entonces acostumbrado, pero sí, hay vida de épocas de muchísimo estrés, de no poder dormir, pues los negocios al final son jodidos, sobre todo con la volatilidad de los negocios de internet, ¿sabes? Ahora que estoy enfocando un proyecto un poco más, asentado un poco menos, pero yo he estado 10 años quizás teniendo negocios que perfectamente, y de hecho pasaba, de la noche a la mañana se te va a hacer, o sea, negocios que dependen, por ejemplo, del posicionamiento en Google, o que dependen de un nicho concreto de gente a la que ya has llegado, o que dependen a lo mejor de una legislación, porque por ejemplo, cuando estaban en el negocio los SMS Premium, la legislación cambiaba de la noche a la mañana, se quejaba mucha gente y de repente cambiaba la normativa y prohibían eso, entonces he vivido 10 años viviendo muy bien, ganando una cantidad recurrente y muy alta de dinero, pero sabiendo que tenía un negocio que a la mañana siguiente se podía ir a tomar por culo, y que de hecho yo me levantaba, miraba el móvil y decía, a ver, ¿qué problema tenemos hoy? A ver qué negocio hoy se ha ido a tomar por saco. Y así, con una volatilidad, lo que pasa es que yo he sabido encadenar muchos negocios que cuando este bajaba el otro subía y así. ¿Has emprendido varios negocios a la vez? Sí, al principio tenía bastantes negocios a la vez, o sea, esa típica idea que te inculcan de hay que diversificar para que haya menos riesgo, que en realidad yo creo que no es tan acertada. Eso es, me han escuchado y me han aconsejado totalmente lo contrario, que es poner foco. Exacto. ¿Cómo opinas? 100%. De hecho, yo lo comentaba en otro podcast, creo que era Adrián, que me preguntaba, por ejemplo, por Yados, que Yados era un tío que antes tenía negocios de todo tipo, de fitness, de suscripciones, de mentorías, de no sé qué, no sé cuánto, de e-commerce, te vendía también trading, te vendía dos shipping y cambió y de repente solo ofrece un solo producto. Entonces me pregunto, ¿tú cómo crees que le va? Y digo, le va de puta madre, porque ha dejado todo y solo tiene un producto. Eso significa que está poniendo el foco en eso y le está poniendo el foco lógicamente porque le va bien. Entonces, 100% bien es lo mismo. Yo he estado muchísimos años diversificando y teniendo muchos negocios a la vez y que te vende lo típico y tienes que tener ocho vías de ingresos. Yo creo que el que te dice eso no le va bien, de verdad. tú no verás un, yo qué sé, un empresario Amancio Ortega no se vuelve loco y te saca diferentes vías de negocio. Al final está centrado en el retail, en la moda. Entonces, yo creo que si realmente centras tu energía, que es limitada, porque al final tú tienes una cantidad de energía diaria y la pones toda en el mismo bote, que es el de un solo negocio, mejor que dividir ese, si fuesen líquidos, por ejemplo, en cuatro botellas diferentes, porque al final no te va a permitir escalar de verdad ninguno. ¿Por qué tipo de negocios has pasado desde que empezaste? Hostia, He pasado, hostia, empecé montando páginas web, editando vídeos, he pasado por el e-commerce, suscripciones premium, afiliación, procesamiento de pagos, Amazon FBA, Drosshipping, e-commerce con contrarreembolso, Google AdSense, vídeos de YouTube automatizados, venta de agencia de social media, que se llama en su día, tema de seguidores y tal, pasa por absolutamente todo. ¿Qué conclusión sacas? Que tienes que trabajar mucho la parte de productos si quieres que el negocio sobreviva, porque al final yo encadenaba negocios que vivían cuatro, cinco, seis meses, iban muy bien, me daban 30, 40, 50, 60 mil euros al mes y se morían, y pasa al siguiente, y se morían, y pasa al siguiente, y al final era porque eran negocios que realmente no aportaban valor, o sea, ya me dirás tú una suscripción premium de esta que te enganchaba a una suscripción de 30 pagos al mes qué valor te aporta, ninguno, o e-commerce, draw shipping con artículos de mierda de China, que eran artículos que te lo compraron una vez y ya no había ningún tipo de compra posteriori, pues al final son cosas que no aportan valor, que muchas veces es mejor sacrificar el margen y vender y gastar un poquito más en producto, en la calidad y tal, que es lo que va a hacer que luego sobrevivas y se conviertan en marcas como ha sido un hawker, por ejemplo, cosas así. Y si ahora cojo al Enrique que tenemos delante, con todo el conocimiento y se queda sin dinero, se queda sin nada, lo mandamos a Sevilla, ¿qué negocio utilizarías para empezar y cómo lo harías? A ver, yo si enseño como imagen yo personalmente el trading, es porque creo que es algo que funciona como para empezar desde cero, es decir, a mí, te pongo un ejemplo, hay mucha gente que está intentando entrar al mercado de formaciones de trading que dice, Enrique no tiene ni idea de trading, es muy mal trader, yo soy mejor trader, y digo, ya majo, pero a ti no te compran, o sea, me compran a mí, ¿por qué? Porque yo no intento vender la imagen de que tal y como me vas por el trading, porque no es real, yo al final gano muchísimo dinero en el tema de formaciones y gano mucho dinero con el trading, entonces, el trading está bien hasta cierta cantidad de ingresos, yo ya si quieres generar más de 10, 15, 20 mil al mes, en su día genera bastante, pero también porque tiene una cantidad, un capital alto, está bien, ya de ahí para arriba no puedes hacer trading, tienes que hacer otra cosa, entonces, yo si empezase de cero, pues quizás me buscaría un fondeo que es bastante sencillo conseguir, lo que son empresas que te prestan el dinero y reparten el beneficio contigo y aplicando eso con una estrategia de trading, pues para generar 2, 3, 4, 5 mil euros al mes, está de puta madre, está bien, pero no te digo que es lo único, o sea, también puedes generar pasta con e-commerce, también puedes generar pasta con Amazon FBA, también puedes generar pasta montando una agencia de marketing, o sea, puedes hacer muchas cosas, no te voy a vender que el trading es lo único porque mentira, pero yo seguramente empezaría con el trading porque es lo que no depende de nada, o sea, es tú con tu ordenador en tu casa y ya está, y algo de capital, incluso aunque no tengas capital pues conseguir una empresa que te fonde y listo, entonces, seguramente empezaría por ahí y luego ya empezaré a escalar porque el trading hasta cierto nivel de ingresos está bien, pero no vas a poder irte de vacaciones en un barco de 70 metros de eslora porque hagas trading, porque eso es irreal, porque al final no te lo va a pagar, es imposible. Es que yo lo que veo ahora mismo a nosotros que nos hablan un montón de chavales es que intentan buscar como esa vía rápida y te preguntan ¿cuál es el modelo de negocio? Yo pienso, tío, que no hay modelo de negocio, eres tú, eres tú el que tienes que esforzarte, el que tienes que trabajar, por eso te preguntaba si sacas alguna conclusión de decir, empiezo con e-commerce, empiezo con servicios, depende más de la persona. 100%, depende de lo que te guste porque al final el proceso normalmente es lento, es decir, hay un proceso en el cual tú al principio no vas a ganar dinero, vas a tener que estar trabajando mucho tiempo, de eso si tuviésemos una gráfica sería así, o sea que es trabajas, no generas ingresos, no generas ingresos y de repente los empiezas a generar, entonces para poder sobrellevar todo este proceso inicial de trabajas, trabajas, trabajas y no tienes una retribución económica tiene que ser algo que te guste, si haces algo únicamente por dinero y te tiras a la piscina vas a terminar de dejarlo y no vas a tener éxito que es lo que le pasa al 99% de la gente que fracasa emprendiendo es porque piensan que van a tener una retribución igual al esfuerzo que están realizando proporcional y no es así, es al final tú generas un esfuerzo, un trabajo y los resultados vienen pues seis meses, un año, dos años después, de hecho yo ahora estoy generando los ingresos que estoy generando no por el analizando el mes pasado, de hecho yo lo he hablado con el equipo hace poco, decían oye hemos hecho el mejor mes desde que empezamos, ahora en agosto y vamos a analizar que hemos hecho diferente en julio, porque algo ahora hemos hecho diferente cuando hemos facturado un 30% un 40% más y claro analizando dicen no, el trabajo viene de hace a lo mejor dos años cuando estamos trabajando en la parte de producto, fidelizando a los clientes, metiendo por ejemplo contenido nuevo sin cobrar a los clientes que ya estaban para en lugar de hacerles un upsell para que luego el boca a boca haga que traigan más gente y que tengamos un mejor feedback y tal, entonces seguramente el mes tan bueno que hemos hecho el mes pasado viene el trabajo que hemos hecho hace un año y medio o hace dos años, eso es lo que la gente no entiende, entonces la gente espera oye yo hago algo ahora y el mes que viene tengo que tener ingresos, si no es que este negocio no funciona y paso al siguiente, por eso te preguntan ¿cuál es el modelo de negocio que funciona? Pues de forma instantánea seguramente muy pocos. Hiciste una publicación el otro día que ponías una captura de la declaración de la renta en Andorra, ¿qué pinta tenía eso? Hostia, tenía pinta regular, pero bueno, también aquí agradeces... Vamos a comentarlo porque hacías una comparación las cifras de aquí versus las cifras en España. Sí, a ver, en España hubiese pagado mucho dinero, o sea, no sé cuánto, cinco millones o algo así, pero el tema es que aquí lo pagas un poco más a gusto porque sabes que lo estás pagando a un país que lo utiliza bien, yo en España me ahorco si pago esa cantidad de impuestos pues habría que se está yendo al chiringuito de Podemos, a las tonterías de unos, de otros, a fomentar precisamente o ayudar a todos los que no generan ningún tipo de bien para el país. Entonces, aquí lo haces un poco más agradecido porque sí es verdad que se hizo bastante viral, salió en los medios de Andorra. ¿También? Sí, sí, de hecho es de los pocos tuits que he tenido que borrar porque se fue de las manos demasiado, sí, sí. Es el primer tuit en mi vida que borro porque se fue a empezar a publicarse en los medios y ya veía que lo iban a empezar a publicar por otros lados por España y tal, no me apetecía. ¿Sabes por qué? ¿No haces por eso precisamente, por esa viralidad? Sí, pero no en un tema tan delicado. Vale. O sea, no esperaba que se hiciese tan viral. Aunque, bueno, sí lo esperaba, pero no tanto. La carne de cañón. Sí, sí. ¿Cuándo decidiste venir aquí? Yo estuve aquí viendo en 2018 en Andorra. Me vine porque tenía negocios que me iban bien y dije, me voy. De hecho, lo monté aquí el negocio y luego en 2022 me he venido, en enero de 2022 me vine a Andorra. En 2022, en 2023 y mi idea es quedarme ya aquí. Para poder entender al Enrique que eres hoy, ¿cómo eras de pequeño? En el colegio hacías emprendimiento, tenías una actitud ambiciosa, eras competitivo. ¿Cómo eras tú en la escuela? ¿Te gustaba el deporte? ¿Cómo eras? Sí, me gustaba el deporte bastante, pero ni nunca he sido el más listo, ni el más culto, ni el que mejor comunicaba, ni he destacado excesivamente en nada. Pero sí, en mi caso, he sabido aprovechar y eso es algo desde niño. era muy pesado. Me daba por algo y estaba obsesionado con eso hasta que ya lo acababa quemando, ¿sabes? Entonces, yo creo que es un poco lo que ha aplicado en los negocios, que no soy ni el más listo, ni el más rápido, ni el que mejor comunica, ni nada, pero quizás sí de los que mejor sabe aprovechar las oportunidades y el que más foco le pone a las cosas. O sea, obsesión, ¿no? Obsesión. ¿Tú estás viendo que la parte online es muy difícil verla a largo plazo? Tú mismo has dicho que los negocios tú los veías como a cinco o seis meses. ¿Hay opción de ver algo a largo plazo o que no sea, por ejemplo, una marca de ropa o una marca de e-commerce? Bueno, yo creo que prácticamente cualquier negocio se puede digitalizar, cualquier negocio físico, ¿no? Lo estamos viendo ahora, pues yo qué sé, con los restaurantes, pues con los envíos a domicilio, con las tiendas, pues montan un e-commerce, entonces, yo creo, y de hecho ahora, después del COVID, muchísimos negocios ya ni siquiera tienen oficinas físicas o reuniones físicas, por ejemplo, las agencias, por lo general, haces un Google Meets, entonces, yo creo que es exactamente lo mismo que en el mundo físico, lo que pasa es que tienes que tener un enfoque un poco más correcto, porque la gente asocia Internet a ingresos rápidos y no tanto a producto, a inversión, ¿no? La gente quiere empezar un negocio en Internet con cero euros, ¿vale? Pero tú iniciarías un negocio en el mundo físico con cero euros, no, pues entonces, hay que darle un poco más de cariño al negocio a lo que montes, pero yo creo que se pueden montar negocios con trayectoria a largo plazo, 100%. Entrando ya en tema de infoproductos, es un tema muy interesante porque es un negocio muy rentable, pero es un negocio que genera muchísima polémica, sobre todo, me imagino que te lo habrán dicho que si te va tan bien en el trading, ¿por qué te pones a enseñar? Sigue con lo que estás haciendo. ¿Qué sientes cuando escuchas esas palabras? Ignorancia. O sea, yo creo que el que me lo dice es un ignorante o que no conoce realmente el volumen del negocio porque es lo que comentábamos antes. A ver, está muy bien que me digas, oye, es que tú si haces dinero con el trading no vendes cursos ya, pero tú haces dinero con el trading. Si dices, de momento, lo primero si dices que si te va bien con el trading para que vendes cursos es porque eres un ignorante, porque no entiendes que en el trading, en el mundo de las inversiones, generas una rentabilidad proporcional al dinero que tienes. Entonces, yo perfectamente, si tuviese poco dinero, podría decir, oye, es que yo con el trading gano mil euros y prefiero vender cursos a dos mil euros, porque al final es más escalable. En mi caso, he generado mucha pasta con el trading, pero ha llegado al techo de ingresos. Es decir, yo si operaba antes con tres millones, para poder escalarlo necesitaría treinta millones. Si vendo formaciones, no. Entonces, yo lo que he hecho es simplemente mantener la vía de ingresos del trading, simplemente porque es uno de los valores añadidos que ayuda a los alumnos que tengo, que tienen un canal de Tegra en donde viven en directo lo que yo opero, lo que yo compro, lo que yo vendo, que si te soy sincero, mantengo el trading por eso. Y por otra lado, tengo el negocio de los infoproductos y las formaciones online. O sea, yo, el trading es algo que te quita bastante tiempo porque tienes que estar, es verdad que quizás la operación en la que consigues el objetivo diario de ganancias, tardas diez minutos en hacerla, pero estar pendiente hasta mediodía, desde las tres de la tarde a tres y media hasta las nueve de la noche. Entonces, es algo que es sacrificado, es decir, no hay ninguna vía de ingresos fácil que no te haga estar sacrificándote y tal. Entonces, yo el trading para mí es algo sacrificado, pero que lo hago porque tengo los alumnos y porque quiero que vean lo que hago, pero que al final llega un techo. Yo cuando estaba haciendo cien mil euros al mes o cincuenta al mes, depende del mes, con el trading digo, a ver, yo quiero ganar más, yo cien mil al mes llevo ganando los últimos diez años, quiero ganar algo más de dinero y el sector de la formación online es lo que me ha permitido conseguir una vía de ingresos mucho más alta. ¿Cuál es la compra que hayas hecho en esos últimos años que también puede ser una inversión que más ilusión te haya hecho? Compra de... De lo que sea. Puede ser algo también que no sea una inversión, lo que digas. Hostia, me mola haber hecho esa compra. O sea, muchas cosas, pero, por ejemplo, una casa que tengo, una villa que tengo en Cádiz, que yo veraneaba allí de niño y soñaba incluso con saltar a una casa y decir, hostia, quiero verla por dentro. Lo típico que vas a... Es una villa increíble y dices, ¿cómo será por dentro? Pero yo de pequeño veraneaba en una zona en la que he comprado, bueno, compré hace unos años una villa, además bastante bien de precio y tal. Y es algo que yo no me hubiese ni imaginado hace muchos años. Tienes un reportaje, ¿verdad? Sí, exacto, en el punto de mira, salió en cuatro. ¿Por qué surgió ese reportaje? Porque estaba de moda el tema de las criptomonedas y habían asociado un poco mi imagen al tema de las criptomonedas, que en realidad, erróneamente, porque al final yo las criptomonedas las tenía como una activa inversión, pero que proporcionalmente era muy poco en comparación a... y surgió y tal. Yo intenté hablar de negocios y hablé de muchas cosas, pero luego cortaron y pusieron solo de las criptomonedas, que entiendo que es la tele, pero fue bastante guay. Además, fue muy bien, porque de hecho ese tipo de programas lo hacen lo típico para darte caña, El tipo de equipo de investigación, el punto de mira, son programas a los que van para darte caña. A mí me trataron bastante bien, me dieron bastante cariño. Hostia, también cuando hubo la polémica esta del ticket, ¿estuvieses en el de Ana Rosa, o algo del estilo? ¿O te sacaron, te empezaron a hablar? Me llamaron, pero dije que no iba. ¿Para qué? ¿Sabes? Al final la tele se muere. De hecho, ayer, por ejemplo, me escribieron de Telecinco para ir al programa que hacen los viernes por la noche, no sé ni cómo se llama. Enrique, ¿quieres irme? Me escribieron por base. Dije no. Y ya luego miraba el programa cuál era. Y ponía, el titular era el programa de los viernes noche de Telecinco se muere. De hecho, probablemente ni se emita el del viernes noche. Entonces, se están agarrando a un clavo ardiendo intentando pillar el público de gente que tiene algo de seguir en redes sociales para encauzarlos a la televisión. Pero yo creo que la tele muere. De hecho, nosotros hace poco, bueno, nos han sacado con una polémica que dice que este podcast que tiene fobia a los pobres porque hablamos de dinero y demás y nos hablaron de la 4 para querer salir ahí si nos vais a dar caña por todos lados. Sí, bueno, luego si sabes utilizarlo pueden salir de clips bastante guapos. A mí me sacaron en uno que era, no sé si era antes, era de 4, con una chalada, una, Cristina Fallara se llama, que es una de izquierda del Podemos y tal, y le di un zask que hay en televisión y eso se hizo viral, o sea, yo de hecho diría que más incluso que el ticket. El año pasado fue, sí, sí, porque la tía decía como que es que tú te has hecho rico gracias a los impuestos que hemos pagado, que luego habrá que ver lo que paga ella porque por lo visto se vea que la tía había defraudación y tal, le decía, te has hecho rico gracias a que nosotros te hemos pagado educación y la salud, en directo me lo dijo y le dije, a ver señora, yo he estudiado en un colegio privado y tengo un seguro privado, yo creo que no era la sanidad pública en mi vida, y la tía se quedó y se cayó y sacaron el clip y se hizo viral por todos lados, estuvo bastante guay. Bueno, que seguramente con lo que has pagado tú de Hacienda. Sí, yo le he pagado la educación a ella y a sus antecesores y a los futuros también, ¿sabes? Y hablando de Hacienda, mucha gente se viene aquí por los impuestos, pero muchos otros se vienen por la persecución que puede llegar a hacer Hacienda. ¿Te has notado alguna vez perseguido por ellos? Sí, bueno, va de la mano uno de otro, ¿no? Pero sí, o sea, yo llevo viviendo con temas de Hacienda 10 años, o sea, desde que empecé me empezó a ir bien y también por la peculiaridad de los negocios en los que yo estaba, que eran muchos negocios digitales que Hacienda prácticamente ni entendía, entonces te pedían todo, o sea, no entiendo, por ejemplo, yo recuerdo una época en la que tenía tiendas online, no era una tienda, era como, o sea, la infraestructura era una tienda, pero lo que damos era servicios de redes sociales, era muchísima clientela de Latinoamérica, entonces ellos me decían que eso era, que yo tenía todo clientes españoles y que tenía que pagar el IVA, yo les decía, no, mire usted, los clientes son de Latinoamérica, entonces yo, o sea, no tiene sentido que me pidase el IVA, me decía, demuéstremelo, bueno, pero me pegué un año mandando documentación a Hacienda porque me decían, o sea, en la normativa antigua de Hacienda decía algo así como que para poder demostrar que el cliente era de Latinoamérica, yo tenía que mandar una prueba de la línea telefónica local de la persona que había comprado para, o sea, como que le tenía que pedir la factura de teléfono a cada persona para demostrar que su IP o el número de teléfono de aquella época, porque creo que no había IP, se había números de teléfono, tenían que ubicarlos, geolocalizar, o sea, unas locuras, ¿sabes? Entonces, yo estaba lidiando con Hacienda pues he tenido muchas inspecciones, he tenido requerimientos, he tenido sanciones, algunas se llevó al Tribunal Económico, algunas se he ganado, otras las he perdido, llevo lidiando con Hacienda muchísimo tiempo, pero ya llegó un momento que dije, a ver, es que dedico parte de mi día, la mitad de mi día a documentación de Hacienda, de unos, de otros, y digo, ya es que no me merece la pena preferirme a Andorra y que el 100% de mi tiempo sea para mí. Ya no digo impuestos porque al final impuesto, vale, yo considero que los impuestos son un robo, porque al final estás, el que más trabaja está pagándole la vida al que menos, un poco contado así por encima, ¿no? Entonces, lo que pasa es que son consentidos, es decir, es un robo consentido que tú consientes, pero ya en el momento en el que se te pone más alto de cierta cifra y dices, tío, es que esto es un engaño, ¿sabes? Al final la gente, el problema es que no entiende lo que está pagando. Yo, de hecho, conozco a mí que está en Emprendita, que yo tengo que pagar cuánto, yo quiero sacar un dividendo y ya lo tengo que pagar, entonces pagas un 25% de impuestos a sociedades, un 19% de retención de dividendos. Luego pagas como persona física, o sea, pagas el IVA, pagas que el IVA, dice, no, es que el IVA lo paga el cliente, ya, pero ¿quién hace el esfuerzo de marketing y de venta para captar ese cliente? Yo, o sea, a mí no me sale gratis facturar 220 o 220.000 o 240.000, esos 40.000 de diferencia he tenido que hacer un esfuerzo de inversión publicitaria, de equipo comercial, de pagar un local, un alquiler, entonces la gente no entiende, yo creo que mucha gente no entiende ni lo que paga y de hecho, los que más se quejan de que los ricos no pagan o de que los ricos son muy malos son gente que no ha tenido un negocio nunca y no sabe lo que se paga. La gente dice, no, es que yo pago más que el de la panadería paga más que Amancio Ortega y dice, señor, ¿usted está loca? ¿o qué es lo que está diciendo? El de la panadería no paga más que Amancio Ortega, Amancio Ortega paga millones y millones y millones, lo que pasa es que la gente es muy ignorante y se cree en el cuento político que les cuentan los que gobiernan en la izquierda. Pero, ¿de dónde viene esa mala imagen al rico? Es que se está llegando a un punto de que veo sobre todo en las generaciones jóvenes que el rico lo ven fatal. Yo creo que hay mucha gente que ansia tener dinero y que al ver que no lo tienen odian al que lo tiene. Yo creo que lo he podido conseguir. Simplemente eso. Cualquier tío de izquierdas que gana pasta se termina siendo de derechas. Yo no conocía a nadie que gane pasta de verdad le vaya bien y termine y sea de izquierdas porque es que al final es en contra de lo que promulgas es en contra de lo que haces. No sé. Me cuesta entender a dónde va este camino porque es insostenible. Cada vez hay más gente que vive de pagas y que vive de no sé de qué vive. 100%. Aquí a Andorra, por ejemplo, no hay paro. Es decir, no hay ni paro hablando financieramente de la paga que te dan ni tampoco hay paro en el país. Es decir, el paro creo que es menos de un 1%. ¿Por qué? Porque aquí si no trabajas no cobras. Entonces, yo por ejemplo a la chica que tengo limpiando en casa ella me dice es que yo si te vas un mes de vacaciones quiero que me pagues porque es que si no no cobro nada. Digo, ya, ya, sin problema ya te lo pago. Pero que al final lo que fomentas con eso es que haya trabajo. Es decir, en este país si no trabajas no hay paro. O sea, no hay, no sé cómo se dice en términos, o sea, no hay contribución, no contribución, retribución por no trabajar, ¿no? Y no hay paro. Porque la gente tiene que trabajar para vivir y ese es el problema que en España estamos fomentando que vive mejor el que no trabaja que el que trabaja. O sea, yo he tenido negocios físicos en España que me decían tío, es que para cobrar 1.200 euros cobro el paro. Y digo, bueno, yo flipo, ¿sabes? O cobro el ICO o cobro las ayudas que se dieron durante el COVID. Entonces, claro, es que no, ni siquiera me sienta mal que me lo digas, es que lo entiendo, yo haría lo mismo, te pagan lo mismo por no trabajar. Bueno, si te está llamando la atención todo esto que comenta Enrique, es muy interesante el trading, sobre todo la manera que tiene él de explicarlo. Aquí debajo te vamos a dejar una clase totalmente gratuita por si te interesa, por si crees que es algo que te llama la atención, puedas aprender más sobre ello. ¿Sabes? Es lo mismo como lo de que dicen, por culpa de las redes sociales la gente ya no quiere ser camarera, ya no quiere ser carpintera y es en plan, a lo mejor si no dejáramos tantas ayudas o tanta facilidad para no trabajar, se buscarían la vida y acabarían eligiendo esos trabajos, ¿no? Eso es como, no sé, no creo que la culpa sea tanto de que te ofrezcamos la oportunidad de que online puedas ganarte la vida, sino más bien el hecho de decir, oye, tengo que ganar dinero, voy a buscar qué soluciones tengo, pues a lo mejor soy útil de camarero, soy útil de carpintero y tengo que trabajar de eso, Como lo ha hecho mi padre lo ha hecho mi abuelo, por ejemplo, no sé. ¿Cómo hiciste tu primer millón de euros? ¿Cuál fue el vehículo que te llevó hasta allí? Pues fue el, diferentes vehículos, porque ahí, o sea, cuando llegué al millón no hice de cero a un millón, o sea, yo ganaba el primer, al principio cuando empecé pues a lo mejor ganaba 1.500, 3.000, 4.000, 5.000 y ya fui escalando poco a poco y al final llegué a acumular el millón, yo recuerdo que fue, fue el 2017, 2018. ¿Qué sentiste? Hostia, te das cuenta que, que es mucho dinero, o sea, porque al final te pones, yo ahí en esa época lo que hacía era, como era tal volatilidad de los negocios y yo lo que hacía era decir, bueno, pues voy a hacer cuentas con el dinero que tengo ahora mismo, si mañana se acaba todo, con 3.000 euros al mes que es lo que gastaba por esa época, ¿cuántos años puedo vivir? Es un poco la cuenta que yo hacía, decías, hostia, es que tengo bastante dinero, es que puedo vivir a lo mejor 20 años, ¿sabes? Y ya luego, yo ya no trabajo tanto por dinero, por ejemplo, lo que tengo en la cuenta, o sea, no me pongo a mirar todas las cuentas que tengo para sumar, pero que se convierte en un numerito, tú haces bien tu trabajo y al final sabes que por detrás hay una retribución, que está bien, que lógicamente es una de las motivaciones, pero ahora es un numerito, ahí al principio me pareció una pasada. ¿Y qué hábitos piensas que necesita una persona para poder llegar al millón de euros? ¿Qué claves necesita? ¿Qué aptitudes? Obsesionarse con el negocio que sea que vaya a llevar a cabo y dedicarle mucho tiempo, mucho tiempo, incluso aunque no vea ingresos. ¿No hace falta talento? Yo creo que no, no, a ver, lógicamente, cierto coeficiente intelectual mínimo, pero no, yo no he sobresalido nunca en nada, no tengo especial talento ni para las ventas, ni para la comunicación, ni siquiera para el marketing, simplemente he ido aprendiendo de gente que sabe y lo replico. Yo creo que con la época de acceso tan fácil a información, no hay falta ni tener un talento, solo tienes que ver lo que hacen otros y replicarlo. Quizás no genere lo mismo que él, pero aunque aspires a generar un 10% del tío replicando el negocio del tío que genera un millón, pues mira, ya tienes 100.000. Creo que ha falta un talento. ¿Crees que eres de las personas que más dinero ha generado a nivel de online en España? Hostia, igual sí, no lo sé. Te he preguntado por si habías conocido a alguien que digas, hostia, no, yo sé que este genera mucho más que yo. A ver, también hay muchos perfiles que no son tan visibles de cara al público, pero, hostia, por ejemplo, no sé, Hawkers, ¿no? El chico de Hawkers ganó bastante pasta y seguro que hay varios más, vosotros lo conoceréis. Yo no estoy muy puesto en el tema porque al final no estoy muy puesto, pero seguro que hay gente que ha vendido sus empresas. Pero de negocios online como tal, del sector exacto, no hablamos de un negocio, un globo, por ejemplo, o tal, de negocios más de, quizás sí, o cerca, no lo sé. Ya, y por ejemplo, otro hábito como por ejemplo es leer libros o formarte o aprender. ¿Tú cómo aprendes? Porque obviamente tienes que aprender para poder, si antes ganabas 100 y ahora ganas un millón, ¿cómo haces ese puente? Has tenido que aprender algo, ¿no? Aparte de la experiencia, ¿cómo aprendes tú? Cosas nuevas. YouTube sobre todo. Intento con libros también, lo que pasa que quiero leer tantos libros que termino dejando todos un poco a medias y voy paralelamente con todos, pero con YouTube. O sea, yo intento dedicar una hora y un ir y media, no hablo de YouTube, de ver vídeos de, iba a decir algún hombre, pero me voy a callar, pero ver cosas útiles, o sea, de gente que realmente te enseñe algo útil, digo, el típico vídeo de ganar dinero en cinco minutos. El típico vídeo de Adrián Solapastor que no aprendes nada. Algo he aprendido con el estudio. Pero sí, o sea, cosas que sean más útiles, ganar dinero en cinco minutos, sino cosas un poquito más profundas. De gente que quizás no es tan conocida, pero que sabes que está ganando mucha pasta y que la ha ido muy bien y aprender de esa gente. Tío, ¿y el deporte por qué? Sí, porque te ha dado, Has hecho un buen cambio físico, enhorabuena por eso. Gracias. Bueno, ahora estoy un poco peor, que cuando grabé el vídeo estaba un poquito mejor, ahora ya el verano ha hecho mella, porque me ayuda a desconectar. me he dado cuenta que si a mitad del día dedico una hora, una hora y media, dos horas a entrenar, reseteo mi cabeza. Porque antes lo que hacía es que trabajaba desde las nueve y ya después de comer iba como perdiendo un poco la concentración, el foco y tal. Y he descubierto que si entreno una hora, una hora y media, sin el móvil y sin nada, porque el problema es que al principio entrenaba y estaba con el móvil todo el rato leyendo mensajes, llamadas. He dejado el móvil un momento y tengo aquí una colección de mensajes. Pero si entreno sin el móvil y una hora, una hora y media, reseteo mi cabeza totalmente y cuando vuelvo a trabajar estoy como nuevo. O sea, es como si hubiese empezado el día de nuevo. Me hace ser mucho más productivo. ¿Tienes algún tipo de ritual a la hora de trabajar? Es decir, ¿trabajas en tu casa supongo? Sí. ¿Tienes tu oficina en el salón? O sea, ¿cuáles son tus manías o cómo es tu ritual a la hora de trabajar para poder aguantar doce horas trabajando en salidas? Aparte de la pasión y la obsesión, por supuesto. Pues sí, o sea, tener un buen espacio de trabajo, lógicamente, no trabajar en el sofá, no trabajar en una mesa de un comedor. Yo trabajo, en este caso, tengo mi despacho oficina en el salón porque es un piso que está distribuido así. Ahora voy a otro que sí que voy a tener un despacho para estar un poco más concentrado. Por ejemplo, cuando está la chica del servicio en casa, es un poco rollo estar trabajando porque al final tienes a alguien al lado que te dice algo y tienes que contestar. Pero trabajar con música e intentando, por ejemplo, yo creo que un error muy habitual que cometía antes era que tenía como siete ventanas abiertas. Estaba revisando, por ejemplo, por hablar del tema de formación, del tema de marketing, ratios de ventas, luego productos, con muchas cosas a la vez. He intentado simplificarlo mucho todo, es decir, he quitado todas las aplicaciones que tengo, he quitado todas las distracciones que pueda haber, dejo una ventana con un solo navegador solo con lo que estoy haciendo que no me haga desconcentrar e irme luego a otra ventana y luego a otra cosa. Intento con el móvil, por ejemplo, apagarlo o dejarlo en modo avión. O sea, intento enfocarme en lo que estoy haciendo porque es mucho más productivo. Y te pones un calendar con un montón de cosas que tienes que hacer ese día. ¿Tienes una asistenta? ¿Cómo lo haces? Sí, sí, tengo una agenda con todos los puntos que tengo que hacer cada día. Normalmente uso, tengo Trello y tal, pero uso sobre todo o Notion de vez en cuando, pero el blog viene de notas, tío, porque es lo típico, estoy en la cama a las dos de la mañana no le he vuelto a la cabeza, se me ocurre algo y no me voy a levantar el ordenador a coger Notion o Trello y lo escribo en un blog de notas y tengo una lista así. ¿Con escrito a mano o con el iPhone? Pero sí, ahora que estamos en la parte un poco más corporativa de los negocios con fondos y tal, sí que hay más reuniones. Pero también porque somos un poco más, el equipo es más grande que lo que yo antes hacía. Yo antes al final estaba acostumbrado a trabajar solo durante muchos años. Ahora somos casi 50 personas, entonces si no quieras que no, tiene que haber reuniones y tal, pero intento evitarlas, intento evitarlas al máximo posible. ¿Usted dónde tiene el equipo? Tengo distribuido por todos lados. Tengo gente en Portugal, tengo gente en Andorra, tengo gente en Rumanía. Intentamos tener gente por todos lados porque al final es mucho más fácil captar talento. Por ejemplo, al principio buscaba gente solo en Andorra y dices, hostia, es que es complicado porque hay muy poca gente que esté dispuesta a trabajar, que no esté ya trabajando, que tenga disponibilidad inmediata y que esté formada en lo que yo concretamente quiero, por ejemplo, en cierre de ventas. Ahora lo que hacemos, cogemos gente de diferentes partes del mundo y les decimos, oye, si llegas a tal nivel de ingresos, te comprometes con nosotros a venir a Andorra y como sé que lo cumplen, pues terminan en Andorra. De hecho, estamos haciendo ahora la migración. ¿Cómo fue ese cambio de mentalidad de querer hacer todo tú a empezar a delegar? ¿Edichando la energía en un sitio que no avanzaba el negocio? ¿Cómo fue? Sí, yo lo comparo un poco con un barco, que es el ejemplo que ponía al principio. Imagínate un barco que tiene dos opciones, flota y avanza. Entonces, tú lo que tienes que intentar entender y diferenciar cuáles son las tareas que hacen que el barco flote, por ejemplo, contabilidad, que es algo que es obvio, tienes que hacerlo bien porque si no, yo que sé, vas a la cárcel porque no pagas impuestos, pero es algo que no hace que el negocio avance ni que el negocio crezca. O, por ejemplo, contestar e-mails o atender tú mismo a los clientes. O sea, son cosas que realmente pueden delegar y que no hacen que necesariamente el negocio crezca. Y otros, como por ejemplo la parte de producto, la parte de marketing o no digo hacerla yo, pero analizar, por ejemplo, la parte de venta, son negocios, son cosas del negocio que hacen que el barco avance. Entonces, yo lo que intento es delegar todo lo que hace que el negocio no avance y las partes que dependen, que hacen que el negocio crezca y que siga avanzando, que vendamos más, que tengamos un mejor producto, que tengamos más clientes, son de las que intento enfocarme yo. Tema producto, tema infoproductos, que quería comentarlo antes, pero lo digo ahora que hemos hablado del tema producto. ¿Qué opinas de estas promesas que están saliendo ahora en Internet, de dinero rápido? Bueno, y eso que ahora están suavizados un poco, que antes me acuerdo que salía el anuncio este con una pistola de billetes y toda esa mierda. Tú que ya has tanto tiempo vendiendo infoproductos, ¿cómo ves el tema de las promesas? A ver, es relativo. Yo que te voy a decir yo de la inmediatez, porque yo al final una de las promesas que tengo es que en siete días puedes hacer tus primeras operaciones. Lo que creo que hay que ser transparente y realista en todos los aspectos, es decir, no vas a generar ingresos en siete días, vas a poder hacer operaciones o vas a poder hacer lo que sea. Yo he visto que ha suavizado bastante a nivel promesas en el sector, porque han visto que funciona, no creo que haya sido yo el promotor, seguramente haya habido otros, pero la gente ha visto que sin ser tan agresivo a nivel promesas, yo al final digo de los siete días, pero dejo claro, oye, no vas a hacerte millonario, vas a generar una cantidad proporcional a lo que inviertas, no te vas a convertir en el mejor analista bursátil del mercado, simplemente te voy a dar un paso a paso de algo que funcione y que no te tienes que salir de ahí. Yo creo que la gente se ha dado cuenta que incluso suavizando las promesas, no solo vendes lo mismo sino que vendes más. Entonces creo que se ha suavizado bastante, lógicamente sigue quedando el caradura de turno que te dice que te vas a hacer rico, o el de la pistola de billetes, pero eso al final yo no creo que tengan ningún tipo de credibilidad. De hecho ayer, por ejemplo, veía, no voy a decir nombres, pues no tiene sentido, pero gente con un fajo de billetes enseñando lo que gana cada día y tal con captura, ¿sabes? Es que no hace falta eso para vender. O sea, que no tengo nada en contra. Yo soy el primero que muchas veces dice cuánto tiene de patrimonio porque creo que hay que perderle el miedo a hablar de dinero, que mucha gente lo tiene. ¿Qué malo es este? ¿O qué sobrado que habla de lo que gana? Pero bueno, si al final, en ciertos casos te puede ser inspiracional porque yo preferiría que alguien me lo contase. De hecho, a mí nadie me lo contó y es algo que hago porque creo que a mí me hubiese venido bien. Pero hasta el punto de decir, oye, mira, me ha entrado esta transferencia. Es como si subo una captura de la transferencia que me ha llegado de que me han comprado una parte de la empresa. Cosas así creo que no hacen falta y sobran, ¿sabes? Entonces, yo creo que la gente se está dando cuenta que suavizando la promesa venden igual o más porque da más credibilidad. ¿Has comprado un jet? ¿Eso cómo se hace ese proceso? ¿Dónde se compra? Porque en Amazon no están. No, es complicado, es complicado. Pero bueno, yo al final como todo lo que he conseguido es juntarme con un grupo de personas que son muy buenas en ese sector y que me han ido aconsejando, asesorando y que cuando surgió la oportunidad, en el COVID sobre todo, que era cuando la gente tenía el avión parado porque lo caro del avión es como los barcos, no es el coste del avión en sí, es lo que te cuesta el mantenimiento de la tripulación, de los seguros, de los mapas, del estacionamiento en el aeropuerto, del cambio de motores que hay que hacer cada equis tiempo todo esto. O sea, lo caro de un avión es lo que te cuesta mantenerlo. Entonces, durante el COVID tuvo muy buenas oportunidades porque era gente que tenía el avión parado que no sabía cuándo iba a poder volver a volar y a chartearlo, alquilarlo, lo que sea y que lo vendía a precios bastante interesantes y ahí pues surgió una buena oportunidad y... ¿Se puede decir por cuánto lo compraste? Sí, lo compré por 700.000 que es algo que es absurdo ahora, o sea, no es imposible que te encuentres un avión igual que ese por menos de 2 millones en el mercado. Joder, ya vendiéndolo sacarías un pasillo. Lo que pasa es que me he comprometido con las personas que me han asesorado es la misma agencia que lo explota. Ellos consiguen los clientes y explotan el avión y yo me olvido de todo y ellos me han facturado mensualmente el beneficio. Entonces me comprometí con ellos a que no lo iba a vender. Claro, ellos me dicen que si lo compras para venderlo para eso lo compramos nosotros. Me comprometí con ellos que lo íbamos a explotar durante un número de años y no lo voy a vender. Tampoco tengo necesidad. Si yo quisiera alquilarlo ¿cuánto me cuesta la hora más o menos? Entre 3.000 y 4.000 euros la hora de vuelo. Además no es solo la hora de vuelo, es decir, yo por ejemplo lo voy de aquí a Cádiz que por ejemplo que tardas más o menos una hora desde la SEU. No es solo la hora de vuelo que pagas 3.000 o 4.000 euros sino es el posicionamiento desde donde esté el avión hasta aquí. Por ejemplo, está en Madrid y el avión está en Madrid. Tiene que venir hasta la SEU media hora. Tiene que ir hasta Cádiz es una hora y además luego tiene que volver a Madrid. O sea que al final estás pagando dos horas. Menos de 8.000 o 9.000 euros por vuelo no creo que hagas por muy cerca que vayas. ¿Y ahora tú para qué lo usas? ¿Lo usas siempre? Yo lo charteo, o sea el 90% del tiempo está charteado y yo cuando voy a hacer algún vuelo pues lo hago simplemente por ejemplo ahora he ido a Ibiza hace poco pues lo he cogido fui a Italia. Si te destina a Madrid por ejemplo me refiero ¿lo coges siempre o no? A ver, tampoco soy muy sobrado siempre y cuando sea necesario es decir, si hay un... o sea Madrid por ejemplo suelo ir en coche si tengo una regla mental porque al final me quedo por allí cojo el coche no tardo se me hace muy a menos si tengo que ir a Sevilla que me tengo que llevar por ejemplo una maleta a los perros y tal pues igual me doy un avión. A Italia por ejemplo lo que fui hace un par de semanas que las conexiones eran que tenía que bajar a Barcelona esperar seis horas salir a las tres de la mañana llegar a ir me voy en mi avión o sea para cosas necesarias no lo voy a usar para ir a Barcelona por ejemplo el Telaseo. ¿Y como inversión ¿qué rentabilidad te está dando el tener el avión así? Una rentabilidad neta más o menos de un 20% anual. Más o menos 20-25 En realidad es más lo que pasa que los que lo gestionan se llevan un porcentaje que es alto pero bueno hacen bien su trabajo es más o menos entre un 20-25% neto ¿Es de las mejores inversiones que tienes de rentabilidad o no? No, inmobiliaria se ha hecho mejores por ejemplo. Hostia, ¿en inmobiliaria? Sí. Porque la hacías vacacional supongo ¿no? Sí. Claro, es que si fuera por alquiler no tradicional no, al final es muy complicado hacer más de un 10% 5-6% bueno, un 10% tengo algún caso algún 10% Sí, pero son casos de mucho riesgo sí, sí, total. Sí, sí. Y otro sitio donde inviertes son los relojes ¿no? Sí, relojes tengo bastante... Bueno, ya es más un hobby con inversión pero... Ya, la gente le llama inversión pero yo creo que realmente a la gente le gusta luego llevarlos Sí, sí, yo los llevo sí, yo los llevo a todos lados pero sí, es buena inversión también si sabes comprarlos a precio consigues comprarlos a precio de retail a precio de tienda y no en el mercado a segunda mano es buena inversión puedes hacer... Hay relojes que les haces un 100% el día que sale la tienda Hostia, eso es todo contactos Sí y darle cariño a la relación con la gente no solo conocerlos sino y que vean que realmente te gustan los relojes que no los compras para venderlos que los coleccionas que realmente es tu hobby que tienes dinero y no vas a necesitar venderlo mañana no vas a apurar de pasta y tal Vale, ahora mismo por ejemplo ese reloj ¿cuál es? Yo no tengo ni idea de relojes Este es un Audemars Piguet un Royal Oak con una complicación que es Skeleton que simplemente que es... básicamente ves la maquinaria del reloj Esto es bastante complicado conseguir ¿Y ese qué precio tiene? Este de segunda mano está en unos 215 precio en tienda unos 90 Joder Yo este no lo conseguí en tienda Ah, vale, vale qué locura Es muy complicado Entonces hay veces que compras relojes a un... a un dealer Sí porque te sigue saliendo cuenta, ¿no? Sí, exacto Este creo que lo compré en 182 me parece Vale, vale, entiendo O sea, este lo compré porque me gusta o sea, como inversión es un poco... ¿Te gusta más gastarte dinero de forma de hobby en relojes o en coches? Coches no compro prácticamente O sea, he tenido muchos coches Puedo haber tenido como 30 coches pero no compro coches O sea, tengo un Urus y un Tesla y algún otro que compraré ahora pero para día a día no gasto en coches prácticamente Le he perdido... Al principio me gustaba mucho He tenido de todo Huracanes, Aventadores Porsche 911 Panamera O sea, he tenido todo Pero ahora me aburren un poco No sé ¿Será que es demasiado de usarlos? Pero al barco, por ejemplo sí que te gusta ir, ¿no? Sí, pero barcos he tenido pero no se da cuenta tenerlo Sí que es mucho gasto El dicho este de que el mejor barco es el de un amigo es real ¿Sabes? El día más feliz de tu vida es cuando... El día más feliz del barco es cuando lo compras y cuando lo vendes Esto es real El barco es... Tener barco es un coñazo Entonces yo hay... Barcos me encanta La náutica me encanta pero los alquilo Una curiosidad que nos ha contado algún millonario con el que hemos estado es que utilizan el barco para hacer negocios porque dice tú coges un barco con una piscina dentro y claro el empresario que va con su traje o va con lo que sea con su reloj o con lo que sea tiene que venir en bañador y nos vamos a bañar en la piscina Entonces le quito toda la careta ¿Tú has utilizado alguna vez el avión o los barcos para hacer negocios? Si te digo la verdad no No soy muy de networking soy más un tío de estar encerrado en la cueva trabajando para hacer el podcast cuánto tiempo hemos tardado Madre mía Estaba a punto de tirar la toalla Y eso que soy uno de los podcasts más top de España No porque no quiera sino porque al final tengo mi rutina trabajo mucho me sacas de ahí me descentro Entonces yo el tema de networking por suerte no lo he necesitado Igual el día que deje los negocios digitales y me dedica al tema inmobiliario que necesito conseguir un contacto para conseguir una promoción que va a sacar el banco de liquidación o tal pues sí pero no lo he utilizado Lo hago más por divertirme con amigos pasarlo bien y desconectar en alta mar que por otra cosa ¿Y el tema de las redes? ¿Cuándo hiciste salir en redes? Hostia, en redes llevo bastante O sea, ¿cuándo? Sí, ¿cuándo dijiste? Yo qué sé quiero mostrar mi cara quiero hablar sobre lo que hago ¿Y por qué lo hiciste además? Sí, mi Instagram lo tengo desde hace desde 2013 o algo así Pero ahí solo había aventadores, ¿no? Ahí había pocas Sí Ahí había aventador huracán Sí, o sea siempre me gusta enseñar de hecho mucha gente dice es que este tío se gana la vida con cursos y tal a ver, yo tenía un huracán cuando tenía 19 años ¿sabes? Hace ahora ¿Con 19 años te compraste un huracán? Sí, me compré el huracán con 19 años con 10 me he hecho un porche o sea, me fue bien o sea, al final he ganado pasta no he necesitado cursos para hacerme rico que gano mucha pasta con ellos pero que no nunca he tenido las redes para vender algo de hecho he empezado a venderlo con el tema de las formaciones hace un par de años o sea, lo he tenido porque me gusta me ha gustado siempre pero sí es verdad que ya acabo un poco quemado es decir, el día que salga del tema de informaciones y tal me quito las redes porque es aguantar a gente que es como vivir en una calle en la que todo el mundo sabe cuál es tu puerta y te puede llamar para lo que quiere y decirte lo que quiera ¿sabes? y tienes que escucharlo porque al final quieras que no vas leyendo y tal entonces es un tema un poco cansino sobre todo Twitter que está toda la morralla de España hasta allí y quizás en otras redes en TikTok y tal en TikTok por ejemplo tengo cuenta tengo un comunidad que me sube clips de vídeos de podcast y tal pero yo no tengo ni cuenta no quiero ni leerlo pero es un poco rollo a mí la verdad me queda mucho el tema de redes Enrique o sea, has dicho un huracán con 19 años ¿cómo consigues que los resultados no te dejen distraído con eso? es decir ¿cómo consigues que con 19 años te compras un huracán eres el más guay del vuelo y te descentras de lo que te va a estar ahí luego no lo sacaba ¿sabes? ¿ah no? ¿te quedas trabajando? sí yo creo que de las pocas cosas que he sabido hacer bien es que me he mantenido siempre en el camino o sea, no me he vuelto loco es complicado hay mucha gente que te dice eso precisamente en plan que se relajan llegan arriba se relajan y precisamente es cuando caen sí que cuando a ver cuando tú estás en medio del mar por ejemplo en un yate en una piscina o estás en Maldivas que dices hostias que sé que podría estar aquí toda la vida o sea, que podría hacer lo que me dé la gana y nunca me va a faltar el dinero y saber que mañana es lunes y tienes que volver y vas a currar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y seguramente de aquí a final de año y no vaya a haber muchas más vacaciones es algo complicado y por eso te tiene que gustar lo que haces a mí me gusta pero bueno es complicado ¿nunca te has cuestionado si eras feliz? sí, seguramente de hecho hay algo que digo amigos míos y tal que están empezando en el mundo los negocios digitales porque al final todos mis amigos termina metiendo a todos o sea, digamos mis 5 mejores amigos todos tenían sus negocios o trabajaban de otra cosa todos se han metido al sector digital y todos vienen ahora para Andorra o sea, que les va bien y yo cuando hablo con ellos y tal me dicen tío, es que a ver cómo puedo llegar yo a facturar 3 millones al mes y digo tío, en realidad lo que te tienes que plantear ahora que estás ganando algo de dinero que estás a lo mejor ganando 50.000 euros al mes digo igual te tienes que plantear con qué cantidad de ingresos y problemas eres feliz porque yo disfrutaba mucho más cuando ganaba 30.000 o 40.000 euros al mes mucho, muchísimo porque era yo solo sin depender de nadie sin tener que dar explicaciones a nadie sin tener que ningún problema sin tener tanta exposición sin tener nada o sea, literalmente yo yo por ejemplo vivía cuando vivía en California hace 2014 creo que fue yo literalmente llegaba por la noche a casa veía cómo ha ido Google Adsense veía cómo había había ido la afiliación sin mi página pues seguía posicionada en Google y me iba y eso es lo único que tenía que hacer y era muy feliz ahora gestión de equipos que eso que mi empresa es pequeñita entre comillas que hay empresas muchísimas grandes pero 50 personas la exposición que tiene que aunque yo no tengo tantísimo alcance pero sí que tengo mucho hater porque yo polarizo mucho entonces hay muchas cosas que si meto la pata tengo a muchísima más gente que tendría cualquier otro influencer dándole por saco publicando en foros en redes escribiendo a periodistas entonces son muchos problemas que es complicado de gestionar y que luego pasas todo el día y uno va a decir tío es que es que has terminado de currar pero es que el sábado has estado 10 horas con el móvil y el domingo has estado 7 ¿sabes? entonces si a mí me gusta y disfruto haciendo lo que hago o sea literalmente mi hobby es trabajar pero pero muchas veces dices tío es que estoy aguantando aquí a gente que que no tendría necesidad ¿sabes? hostia muy curioso lo que acabas de comentar ¿eh? o sea eras más feliz ganando menos que ganando más sí pero todavía te consideras que eres feliz sí, sí yo soy muy feliz o sea de hecho me he centrado mucho los últimos años en disfrutar del proceso que antes no lo hacía o sea yo pasé una primera época muy feliz porque literalmente ganaba mucho dinero sin hacer nada luego una época en la que estuve demasiado centrado en el objetivo y no disfrutaba nada del proceso de hecho he estado años que no he salido de vacaciones ni de viaje nunca o sea durante 4 o 5 años ganando a lo mejor 300.000 euros al mes y luego ahora estoy intentando disfrutar del proceso y realmente lo disfruto pero que hay veces que dices bueno es que ¿para qué quiero ganar 2 millones al mes? o 3 millones al mes si realmente mi estilo de vida lo puedo mantener exactamente igual con 300.000 y tendría 10 veces menos problemas ¿sabes? a veces digo realmente a mí mi vida no ha cambiado tanto yo igual vivo con 20.000 euros al mes que para alguien normal es mucho pero que para mí vivo igual gastando 20.000 euros al mes cuando ganaba 300 que cuando gano 2 millones o 3 millones entonces disfrutar mucho más cuando gano la gente yo creo que tiene que estar flipando porque tú ya te has desensibilizado de las cifras que estás diciendo ¿no? sí yo imagino a la gente no sé lo que era o sea hay un grupo pequeño de gente que analiza de forma objetiva y dice oye igual este tío realmente lo está generando aunque no hay que ser científico para comprobarlo hay muchas formas fáciles y otros que dirán se lo está inventando o sea de hecho yo he hecho otros podcasts que he dicho las cantidades y me dicen eres un fantasma es mentira lo que estás y digo bueno que no tengo necesidad de subir mi cuenta bancaria en una captura que sé que hay gente que lo hace pero que a mí tampoco me importa mucho yo al final estoy generando lo que estoy generando igual en unos años me voy a jubilar y el que estaba pensando que me lo inventaba pues seguirá trabajando por mil euros al mes ¿sabes? ¿cuándo estás ahora mismo generando al mes? facturación unos 25 millones al año más o menos es lo que vamos a cerrar este año ¿y cómo? ¿qué ha habido de diferente del Enrique que factura un millón al año al Enrique de facturar 25? ¿en qué aspecto? o sea es que si yo por ejemplo ahora estoy ganando 30 mil euros al mes y quiero ganar 300 mil ¿qué debería hacer diferente o en qué debería enfocarme? ¿cuál crees que es la clave que me hace faltar ese gap? bueno primero pensar si realmente tu negocio te permite escalar esas cifras que a mí por ejemplo el trading no me lo permitía cuando estaban 30 mil al mes ¿sabes? entonces dije oye que el trading no es la vía para generar 300 o para generar 3 millones o para generar lo que sea entonces primero analizar si realmente tu negocio te permite generar eso o sea si hay gente que está haciendo lo mismo que tú y que realmente lo genere y por otro lado obsesionarte o sea no perder el foco y de tener 25 negocios y diversificar porque mucha gente comete el error que yo también lo cometí que es decir oye a mí me ha salido bien este negocio soy un puto crack y ahora voy a abrir negocios porque todo me va a ir bien yo me pego unas hostias tremendas en negocios físicos o sea y en negocios digitales algunos también o sea podría contar bastantes de perder mucha pasta de hecho os contaré una que me quedé con la espinilla de contarlo hace poco fue en el podcast de Nude Project fue Ismael Villalobos que es el el CEO de La Casa de las Carcasas que todos los conoceréis yo monté la competencia de La Casa de las Carcasas y él hablaba en el podcast de mí pero no me nombraba directamente entonces por ejemplo yo me volví loco un poco porque dije oye me va todo bien pues ahora he visto un negocio un modelo de negocio que va bien voy a intentar copiarlo replicarlo y tal y lo repliqué de hecho yo monté tiendas de carcasas por físicas sí sí físicas gastamos una pasta por tienda unos 200.000 euros por tienda más o menos montamos creo que fueron 6 entonces empecé a competir porque yo hice números yo fiché a una chica que era una de las directoras de trabajaba con había trabajado en La Casa de las Carcasas y teníamos las cifras y decíamos bueno si este chico factura yo que sé 60.000 euros por tienda y calculamos los costes con empleados alquiler y tal y tiene costes 10.000 y de producto ponle otros 10.000 yo hacía los números así rápido y digo bueno si yo le pongo una tienda al lado y divido la facturación en dos me sale a cuenta y digo pues voy a montar una tienda al lado monté una tienda monté la primera la monté en Granada porque yo llegué a saber bueno igual estoy dando más en forma de la cuenta pero era una buena tienda la que él tenía en Granada facturaba bien en comparación al resto y dije bueno pues le monté una tienda al lado en Granada literal es absurdo como en las calles que hay bares pues en este caso estamos montando nosotros calles de carcasa ¿sabes? de tiendas de carcasa le monté una tienda al lado en Granada luego monté otra en Córdoba y le monté otra al lado en Madrid puerta con puerta como si fueras un virus sí, sí, exacto él se cabreó y claro él sacó el talonario y dijo pues este tío me lo voy a comer porque al final él tenía 140 tiendas creo yo tenía 6 entonces si él me asfixiaba a mí a mí me jodía porque yo era de 6 no gano dinero con ninguna él de 140 le da igual perder dinero con 6 entonces él lo que hizo fue empezar a abrir en locales al lado mío locales carísimos o sea en Sevilla por ejemplo había un local al lado mío que pagaba creo que eran 25.000 euros de alquiler o sea una locura entonces abrió él me abrió en en Sevilla me abrió al lado en Córdoba me abrió al lado también en Málaga le abrí yo y bueno terminamos con tiendas terminaron en la velada en la velada de boxeo la próxima apuñetazos de hecho es lo que dijo en el podcast que además hacía referencia a mí como uno que dice que es millonario o sea digo tío si me conoces sabes si hemos hablado antes uno que dice si sabes que gano pasta sé que lo sabe porque tenemos amigos en común y tal y dice yo es que lo que hice fue que me copió dijo me copió mi tienda le denuncié porque él tenía registrado la propiedad intelectual de los cajones para que nadie le pudiese abrir tiendas lo que hacía es que él tenía las cajoneas registradas por copyright que es algo absurdo pues se la habían dado y lo que hice fue directamente con un arquitecto oye este tiene tres cajones pues yo tengo dos revisamos todas las patentes que tenía el tío y tal y no me pudo o sea él decía que nos cerró porque nos denunció que no sirvió para nada y nos abría tiendas al lado en realidad el modelo de negocio de abrir tiendas al lado se lo abrí yo lo que pasa que luego se cabreó y dijo pues ahora le abro a este en todas y lo asfixio y de hecho lo hizo y perdimos pues en un año perdimos un kilo hostia entonces son cosas que te vuelves loco y dices a ver es que en realidad no tendría que salir de lo que sé y lo que se me da bien porque una pérdida de foco digamos y así con este tipo de cosas además les mandamos un saludo porque también nos criticó así que tenemos eso común nos mandó un mensaje además era algo fuera de contexto era un tiktok que hablábamos algo de carcasas y como que no le mencionábamos y tal pero que lo volví a ver en el tiktok y no hablábamos nada de él ni de su negocio o sea que increíble otro chico que tenía una empresa de carcasas y claro fue que salió un tiktok y ese chico le pregunté ¿y cómo fue lo de las carcasas? ah hostia lo monté así no sé qué o sea lo que ponía en todos los comentarios ese blanquea dinero hay más trabajadores que clientes que es la típica broma de la casa de las carcasas así fue con Subirana y ya sí con Oscar y ya empezaba a llegar nos mandó un mensaje Oscar yo lo conozco sí sí pues Oscar Subirana tenía una empresa que se llamaba Logio ah sí yo lo conozco y hablábamos de su negocio de literalmente casas de móvil que era un negocio así sacamos un clip de su negocio y el tío está pensando que hablábamos de la casa de las carcasas y nos criticándonos pero van súper a malas yo me quedé flipando dije no me lo puedo creer es un crack las cosas como son de hecho el tío ha vendido por 100 kilos la empresa la ha vendido por 100 kilos y el tío es muy bueno lo que pasa que no admite muy bien la competencia entonces yo sé lo sé porque cuando yo abría me decían cuidado que este tío actúas y tal y me decían que él lo que hacía es que iba a tiendas y llamaba a la policía para que él personalmente iba a la tienda y llamaba a la policía para que fuese a cerrar otras tiendas a clausurarlas porque decía que vendían sin carcasas Disney sin licencia por ejemplo cosas así el tío se dedicaba a intentar cerrar las tiendas de la competencia a las malas y bueno conmigo tuvimos ahí algún tal pero tampoco fue ¿y cómo te iba por pegarte a hostias en un ring? o sea ¿en qué momento tú estás foco dos horas trabajando al día y dices mira creo que tengo media hora para poder pegarme a hostias en un ring? fue jodido fue jodido porque a mí el boxeo y justo se organizó la velada y Salva peleaba contra un chico no sé cómo se llama imantado o algo así y básicamente pues se formó ahí un bif y tal y el chico se portó regular con Salva o sea por whatsapp amenazándole y tal algo así al final me cabré un poco y Salva se leccionó el brazo y dije tío Salva dile que peleo yo ¿sabes? porque a mí me gustaba y tal y digo me preparo tal quedaban tres semanas o cuatro y dile que peleo yo y salí ahí en directo diciéndole al tío en una rueda de prensa que hicieron en Famalik le dije en directo oye que te doy creo que le dije al principio cinco mil euros si me ganaba en la pelea y luego le dije doce y dijo que no que no peleaba entonces dijo bueno pues aquí ha terminado mi andadura en el mundo del boxeo ha sido breve y luego me llamaron los de la organización y me dijeron tío que has organizado una polémica guapa y tal nos ha gustado y ahora hay otro chico que se ha caído y pelea con él y con un chico que se llama Alex y nada dije que sí me llamaron estando yo en Ibiza quieres pelear en tres semanas y digo cuánto lleva preparándose lo del chico y dice cuatro meses bueno pues sí vale no te puedo es una putada me llame pero no te puedo decir que no y la verdad creo que ha sido las tres semanas más duras de mi vida o sea la más dura es cien por cien entraba tres veces al día y compatibilizando con el curro o sea las tres semanas más duras de mi vida cien por cien bajo la facturación del negocio de esos meses no 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 tengo un buen equipo que dio la cara dio la cara fueron tres semanas al final solo claro sí es verdad que fue súper gratificante porque subirte a un ring creo que había en directo allí había no sé si eran siete o ocho mil personas y en online creo que hubo doscientos mil me parece y pues o sea es una pasada es una experiencia que yo creo que es de las mejores experiencias de mi vida si no la mejor ¿ah sí? también la vez que más nervioso está en mi vida pero súper súper bien es que te sacan de tu personaje de lo que eres bueno sí 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 ostras que locura tío fue muy bien estuvo divertido además allí la gente coreando mi nombre o sea estuvo muy divertido la experiencia aún ha pasado has dicho que trabajas de lunes a viernes lo haces por salir desconectada al fin de semana es porque tu chica te pide ese tiempo para para poder estar contigo ¿por qué haces eso? sí antes curaba los sábados también descansaba los domingos pero ya me dieron el toque de atención y en realidad yo me di cuenta que hace falta que que si no vives para trabajar ¿sabes? en lugar de trabajar para vivir entonces intento compatibilizarlo un poco ¿y quemarte? ¿te has llegado a quemar alguna vez? ¿cómo? ¿quemarte? el concepto de quemarse no es que yo tampoco entiendo qué es eso de quemar como no lo he vivido me cuesta me cuesta entender lo que es lo de quemarte si te lo pasas bien todos los días bueno tiene que te pasa en un negocio que no te gusta vale me imagino a mí no me ha pasado pero me imagino que en algo que no te gusta estar aguantando problemas todos los días a ver yo si acabo algún día hasta la coronilla ¿sabes? decir oye habido problemas de todo tipo pero al final duermes despiertas y se resetea a mí algo que me gusta mucho de las redes sociales y de YouTube por eso hago lo que hago es que sirve como un diario ¿no? y me ha pasado que veo vídeos míos de 2018 y cosas que decía que me quedo impactado de hostia que con qué convicción o cómo me adelanté o incluso infravaloré lo que conseguí ¿no? si tú tuvieras que hablar con tuyo dentro de 5 años o tuvieras que hacer apuestas de cómo se encuentra su vida en ese momento ¿cómo crees que sería? porque además esto será gracioso porque lo podrás ver dentro de 5 años estará subido y luego podrás ver ese clip hombre pues dentro de 5 años ¿cómo es mi vida? algo que digas yo creo que estarás así yo creo que estarás trabajando menos yo creo que estarás ganando más a ver a mí me gusta mucho lo que hago no sé igual si todo se alinea igual dentro de 5 años he conseguido vender la empresa por una valoración de mil millones a una empresa que tenga temas educacionales y que quiera salir a bolsa y estoy tomándome un mojito en la Bama ¿sabes? no lo creo porque al final siempre creo que haré cosas pero yo vivo muy al día a día ¿sabes? o sea tampoco pienso yo para mí es una pelea diaria o sea yo me levanto y peleo todos los días para hacer el mejor día posible y el día siguiente es otro día que empieza de cero y por muy bueno que haya sido el anterior no me ha valido para nada ¿no? tengo que empezar de cero entonces no sabría decirte yo imagino que me irá bien porque curro mucho para que me vaya bien ¿sabes? o sea preparo todo mucho para que me vaya bien o sea no dejo nada al azar o intento no dejar nada al azar Enrique esta pregunta si quieres no la contestes pero el que pienses que vas a estar en las Bahamas es porque tienes una cifra soñada en tu cabeza de dinero a ver la que tenía soñada hace dos años ya la he conseguido y pensaba que era inalcanzable ¿sabes? entonces no sé quizás 100 millones de patrimonio o algo así no lo sé o sea yo personalmente lo veo desde fuera y lo veo súper lo vas a hacer seguro ¿cuántos años tienes? 30 joder cabrón sí o sea hay gente que con 30 aún está pensando que va a emprender y que acaba siendo billonario o sea es decir ya sí estoy muy mal acostumbrado a la volatilidad en los negocios de internet y muchas veces no me di cuenta que estoy en un negocio que no es tan volátil y que realmente es a muy largo plazo no sé 100 millones pues es algo que me gustaría total y bueno ya para acabar si tuvieras que darnos nosotros somos tengo un plan tenemos un podcast ahora mismo y bueno lo que has podido ver desde fuera y tal ¿qué consejo nos das a nosotros para poder hacer que nos vaya mejor o sí ¿qué consejo nos darías para poder mejorar? centraros en el producto vale o sea en vuestro caso ¿qué es lo que haría yo? quizás no no sé cómo lo tenéis estructurado igual me equivoco pero no no centrarme tanto en la cantidad de vídeos como hacen muchos youtubers que es oye tengo que sacar 3 vídeos a la semana oye que seguro que igual lo hacen y va bien pero yo seguiré más la estrategia de voy a conseguir como sea que venga aunque sean menos veces o sea menos vídeos cada mes la gente más top que yo que sé no sé del mundo del fitness pues un Joan Praddles del mundo de los negocios digitales pues un Alex de Hawkers o cosas así o del mundo de los negocios físicos no un Amancio Ortega ¿no? pero o sea intentaría centrarme en el producto y con eso yo creo que y tú que eres experto al final en el mundo del marketing digital ¿cómo podríamos duplicar nuestros ingresos? o duplicarnos o multiplicar por 10 es complicado en el tema de de YouTube creo que es complicado de hecho conozco hace poco un youtuber o sea sé que YouTube lo está pegando muy fuerte y que precisamente a un muy buen amigo mío le preguntaba tío ¿cómo puedo empezar a ganar pasta? porque tengo un alcance de un millón de views por vídeo pero no gano pasta entonces en el en YouTube a un nicho de negocios yo creo que se pueden hacer cosas es decir hacer acciones de afiliación que sé que ya habéis hecho algo en tu canal más que en el podcast pero yo creo que enfocarlo por algún tema de afiliación que es lo que puede generar más ingresos pero de forma un poquito light que no perjudique tanto toda la imagen del canal en sí y si quisiera hacer un infoproducto ¿qué claves crees que son las más importantes para tener éxito en ese infoproducto? en vuestro caso yo creo que lo veo claro como montar tu propio canal de YouTube o algo así como generar ingresos a través de YouTube pero bueno lo mismo centrarte en el producto hacer un marketing que sea transparente que no sea agresivo que no quieras engañar a nadie y tener un buen equipo yo creo que es clave que no mucha gente habla de eso pero yo creo que sin mi equipo sería absolutamente imposible pero yo tengo en mi equipo gente que no he creído en los superhéroes hasta que no los he tenido en el equipo o sea gente que es muy inteligente en él da igual en el campo que les pongas o sea gente que les pones una parte de producto le pones a resolver un problema a mediar con alguien y son putos superhéroes ¿cómo consigues que no se vayan y se emprendan lo suyo? pagándoles bien vale y tratándoles bien y darles su sitio o sea no mi empresa no es la del jefe empleado o sea yo no hablo de jefe a ver alguna vez tengo que cabrear con alguien y ponerle un poco tal pero que no hay jefe o sea yo le tengo tanto respeto al comercial como al director de operaciones y le trato igual lo trato igual bueno pues por aquí ya hemos acabado un día pasamos ya la parte pasamos a la parte del plan y hasta aquí acaba el episodio de hoy espero que os haya gustado mucho suscribiros al canal seguid a Enrique por todas sus redes sociales os dejaremos también el link a todo a Tradeando también a a su avión pues alguien quiere alquilarlo por supuesto ahora no hay una afiliación y nada espero que os haya gustado mucho el episodio y nos vemos en la próxima muchas gracias a los dos un placer gracias a todos gracias a todos